Grupo de Oro Presenta Con una aportación federal por más de 1.100 millones de pesos para ejercerse este año, se busca impulsar a Michoacán como uno de los principales destinos turísticos del país, así lo informó la Secretaria Federal de Turismo, Gloria Guevara Manso, durante la inauguración del primer Congreso Estatal de Turismo 2012. La funcionaria federal recordó ante el gobernador Fausto Vallejo Figueroa, quien presidió el evento, que Morelia es una de las 10 ciudades del mundo que tiene el título de Patrimonio de la Humanidad, otorgado por la UNESCO, quien ponderó los atractivos, cultura, tradiciones y bellezas de Michoacán. En este evento, donde también estuvieron los presidentes municipales de todo el Estado, así como los exsecretarios de Turismo Germán Ireta Alas, Ana Compeán, Genovevo Figueroa, Telma Aquique y como invitada especial la Premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú, ante quienes el secretario de Turismo, Roberto Monroy García, resaltó la firme determinación del mandatario michoacano Fausto Vallejo de cimentar en el turismo uno de los principales proyectos del plan de gobierno, para lo cual en estos últimos seis meses ha visitado más de 80 de los 113 municipios de la entidad. Con imágenes de Víctor Saldaña e información de Isaac Reyes, Agencia Cuadratín.